Previamente en Reggaetoneros en Aprietos, después de un épico enfrentamiento entre Nicky Jam y Shakira, Nicky le llama a Maluma Baby para tenderle una trampa y lograr capturarlo. Mientras tanto Bad Bunny se une a Noel para recuperar a su compañero Zuna. No intentes amarrarme, ni dominarme Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Pero estoy cansada de desilusiones Hace mucho tiempo no creo en los hombres No quiero mentiras ni tu falsedad ¿Qué? ¿Aló? Hola, bebé Pizza, pizza No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Maluma Baby Criminal, recriminal Porque estoy solito No hay nadie aquí a mi lado Maluma Baby Maluma Baby Aquí estás Ya no puedes detenerte Vente conmigo No No hay nadie aquí a mi lado Primero se deja Primero se deja querer Oye ma Dame otra oportunidad ¿Qué? entiendo Como te encuentras Manent Y si el villano es pequeño o grande No importa más, me gire pa'lante Y si el villano es pequeño No importa más, me gire pa'lante Y si el villano es pequeño No importa más, me gire pa'lante Y si el villano es pequeño No importa más, me gire pa'lante Y si el villano es pequeño